El crimen del siglo y cien años después todavía se recuerda el asesinato del ex gobernador Stunenberg. Prepárate para escuchar una historia realmente conmovedora. Un periodista ganador del premio Pulitzer exclamó recientemente, es un relato extraordinario del cual yo no sabía absolutamente nada. Fuera del oeste de los Estados Unidos es casi desconocido. Los buenos ciudadanos de Idaho quieren que cambie la situación. Incluso la ópera de Boyce celebró el centenario del Estado haciendo una magnífica representación del drama que comprendía no solo el crimen del mismo, sino la confesión del asesino, la compasión de la viuda y la capacidad de nuestro Señor para restaurar las vidas arruinadas. Vayamos a Cadwell, Idaho, Estados Unidos, la noche del 30 de diciembre de 1905. La terrible sorpresa acababa de sacudir el pueblo. La sospecha cayó rápidamente sobre un forastero que se hospedaba en el Hotel Saratoga. Y al registrar el cuarto 19 encontraron la evidencia. Materiales para fabricar una bomba. El día de Año Nuevo, arrestaron y acusaron del crimen a un desempleado descontento llamado Harry Orchard. Como criminal al servicio de las organizaciones laborales extremistas, Orchard había asesinado a más de 20 personas antes de asesinar al exgobernador Stenberg. Carrera extraña para un muchacho bueno, criado en una hacienda tranquila. Harry Orchard creció en las playas soleadas del lago Ontario, no muy lejos de Toronto, Canadá. Era el segundo de ocho hijos y ayudaba a cultivar frutas y verduras para el mercado de la ciudad. Su padre trabajaba mucho y gobernaba a su familia con mano dura. Sin embargo, la ternura y simpatía de su madre aliviaba las heridas. Su ferviente fe en Dios era la luz y el gozo del hogar. La madre de Harry lo llevaba semanalmente a la escuela dominical y celebraba cada día el culto familiar. Por consejo de su madre, Harry leía la Biblia de vez en cuando, aunque no era particularmente religioso. Fue en Saginó, Michigan, Estados Unidos, que Harry Orchard descubrió los caminos del mundo. Trabajaba en un rudo campamento maderero fuera de la ciudad. Por la noche se iba a las cantinas donde se puso bebedor y mujeriego. Y a pesar de todo, este hijo pródigo se casó a los 22 años con una joven cristiana. Amoblaron su casita y durante varios años disfrutaron juntos de una vida feliz. Eventualmente, el inquieto esposo comenzó a llegar tarde al hogar y pronto se metió en dificultades. Y para escapar se fue al oeste, abandonando a su esposa por otra mujer. Siempre lo intrigaron los relatos emocionantes que escuchaba del oeste y ahora estaba decidido a participar en la acción. Harry Orchard ganaba dinero fácilmente y lo gastaba a manos llenas. Hasta que, sumido en deudas, decidió dedicarse al crimen para recobrar su prosperidad. Hasta accedió a matar por contrato. Y por esos lugares había muchas muertes violentas. Por años, ciertos estados habían sufrido fieras luchas entre los mineros y sus usureros empleadores. Parecían que ambos lados solo conocían la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y los mineros, descontentos por los escasos salarios que recibían a cambio de largas horas de trabajo peligroso y sucio, con frecuencia se declaraban en huelga. Y los dueños los reemplazaban con obreros que no pertenecían a los sindicatos. Y los dirigentes radicales de las uniones se ponían de acuerdo para aterrorizar a los nuevos obreros y castigar a los dueños. Su táctica favorita era el asesinato. Y para Harry Orchard llegó a ser su arma preferida. Vez tras vez, Harry llevó a cabo los deseos homicidas de los corruptos jefes. En junio de 1904, lo enviaron al Cripple Creek, distrito de Colorado, Estados Unidos, para sabotear una mina que no pertenecía al sindicato. Colocó a sangre fría 100 libras o 50 kilos de dinamita bajo la plataforma de la estación del tren. La hora de la explosión sería a las 2 horas de la madrugada. Y cuando el tren llegó, docenas de mineros se prepararon para abordar. Y en ese momento, Harry encendió la dinamita. Y cuando el polvo se asentó, 14 hombres estaban muertos. Y muchos más quedaron inválidos por el resto de sus vidas. Por este horrendo crimen, los jefes de Harry Orchard lo recompensaron con un grueso fajo de billetes y un puesto de honor en su círculo íntimo. Y a Harry le gustaba que lo adularan por lo que hacía. Su conciencia estaba completamente adormecida. El siguiente crimen que le asignaron fue el asesinato del ex gobernador Stenberg. Que 6 años antes se había ganado la ira de los jefes laborales. Y sucedió después de que centenares de mineros disgustados porque los dueños rehusaron reconocer su unión, se lanzaron a una orgía de violencia y destrucción. Y el gobernador declaró la ley marcial, enviando tropas federales para enfrentar las turbas. Un millar de mineros fueron detenidos. Culparon al gobernador y jugaron vencarse. Y el señor Stenberg no se amedrentó. Era un líder íntegro y honrado, valiente y capaz. Cierta vez asistió a una reunión secreta sin que lo reconocieran, donde los obreros planeaban un acto de violencia. Y se sorprendieron cuando el gobernador se paró y se identificó. Declaró que como jefe de las fuerzas de la ley y el orden, él impediría sus malvados planes. Y luego se dio vuelta y salió. Liderazgo como este no agradaba a sus enemigos, por eso decidieron matarlo. Y Harry Orchard llevó a cabo su plan la noche del 30 de diciembre de 1905. Jugaba naipes en la cantina del Hotel Saratoga, observando a la vez al señor Stenberg, que conversaba con unos amigos en la sala del hotel. Y poco antes del anochecer, mientras el gobernador se preparaba para volver a su hogar, Harry subió corriendo a su cuarto, envolvió la bomba en periódicos, la colocó bajo su brazo, se dirigió al hogar del señor Stenberg y ató la bomba a la puerta. La trampa mortífera estaba lista. Harry se encaminó de vuelta al hotel, cruzándose por el camino con la incauta víctima. Minutos después, la sorpresa fatal sacudió a la ciudad de Caldwell. Harry se sentó tranquilamente a disfrutar la comida en el hotel. Pronto la milicia del estado rodeó la ciudad. Todos los extraños eran registrados. Y pronto las sospechas se centraron en Thomas Hogan, el nombre bajo el cual Harry Orchard se había registrado en el hotel. Y en su cuarto había restos del material con que había hecho la bomba. Al parecer, Harry se había vuelto descuidado y su conciencia se había encallecido por sus crímenes. El día de Año Nuevo, las autoridades arrestaron a Harry Orchard y lo acusaron de asesinato. Y en la cárcel tuvo suficiente tiempo para reflexionar en su vida maligna y su vida desperdiciada. Escuchemos su testimonio de la primera noche que pasó en las rejas. Esto es lo que él dice. La noche después de mi arresto, por primera vez en muchos años, medité acerca de mi propia vida. Lamenté amargamente haberme dejado arrastrar sin resistencia. Sentí deseos de morir antes de vivir para sufrir la humillación de la prisión. Luego comenzó a repasar los crímenes que había cometido. Comencé a repasarlos. Mi mente recordaba vez tras vez mi pasado. La sangre de muchos hombres manchaba mis manos. Trataba inútilmente de eliminar de mi mente las escenas terribles que en forma extraña comenzaban a espantarme. Esa noche, por primera vez en años, en esa celda sucia y oscura, comencé a preocuparme de las cosas celestiales y del más allá. Con frecuencia yo había declarado que no temía a Dios ni creía en su existencia. Sin embargo, a través de esos años, en las secretas profundidades de mi corazón, creía que había un Dios y que tendría que enfrentarlo. Esa noche, después de años de rebelión contra él, me preguntaba por fin si algún día podría estar en paz con él. Pero, ¿cómo hacerlo? Esa era mi duda. Me parecía que había pecado tanto que ya no tenía perdón. Sentía que mis pecados llenaban el infierno y se amontonaban hasta el cielo. Eran tan terribles que aunque me arrepintiese, temía que Dios nunca me perdonaría. Durante esa noche de agonía, el diablo trató de hacerme creer que ya había ido demasiado lejos y que Dios no escucharía mi clamor. Si hubiese poseído diez mil mundos, los hubiese dado a cambio de obtener paz con Dios. Y así pasaron los días y las semanas. Y en mi mente constantemente se agolpaba la cuestión trascendental de la paz con Dios. La batalla continuó. Pasé días casi sin hablar con nadie. La pesada carga que no me abandonaba era, ¿cómo hacer la paz con Dios? Nadie podrá comprender jamás la agonía mental que experimenté. Bueno, esto es lo que escribió Harry Orchard tiempo después. ¿Podemos imaginar la carga de culpabilidad que sentía este joven? Con razón dudaba de la posibilidad de estar algún día en paz con Dios. Todavía no comprendía el evangelio. La verdad es que los pecadores no tienen que hacer la paz con Dios. Jesús ya la logró en la cruz del Calvario. La Biblia dice, Él es nuestra paz. Deseo que tú mismo lo veas. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es así de sencillo, amigo y amiga. Jesús mismo es nuestra paz con Dios. Todo lo que necesitamos hacer es admitir que somos pecadores, abandonar el pecado y confiar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, aunque seamos pecadores, Dios nos acepta y nos considera perfectos en Jesucristo. Bien, Harry Orchard todavía no comprendía eso, pero Dios estaba obrando en su corazón. Inesperadamente le llegó una Biblia por correo de un médico de Hinsdale, Illinois, de nuestro hospital adventista, que supo del asesinato y decidió enviarle esa Biblia. Al principio, Harry rechazó el regalo. En su mente todavía se repetían las palabras, ningún asesino puede salvarse. Y luego se preguntó si serían realmente bíblicas esas palabras y si estarían en ese libro. Así que decidió indagar. Por supuesto, no encontró esas mismas palabras, sino que halló al Cristo del libro. Pero, ¿cómo podía ese Cristo perdonar a un asesino, a alguien tal culpable como Él? Un día, el alcalde lo sorprendió con este anuncio. Orchard le gritó, El hijo de la señora Stunenberg quiere verte. Harry Orchard quedó estupefacto. ¿Para qué quería verlo el hijo del hombre que él había asesinado? El muchacho entró temblando ante el asesino de su padre. Y le entregó un paquete diciendo, Mi mamá le envía esto. Y quien ahora se puso a temblar fue Harry Orchard. ¿Qué contenía el paquete? ¿Una bomba? ¿Eso era lo que él merecía? No, no era una bomba. En el paquete venía el valioso librito, El camino a Cristo, uno de mis favoritos. El libro que después de la Biblia ha sido traducido a más idiomas y que considero el mejor manual de terapia espiritual. De paso, hace poco enviamos 42 mil copias a las cárceles de Puerto Rico. Y el efecto positivo que causó en los presos fue tal que asombró a los guardias y a los oficiales del gobierno. Yo quiero recomendártelo. Puede ser la diferencia en tu vida y en la vida de los que te rodean. Regresando a la historia, lleno de valor, el muchacho lo anunció, Mamá dice que te perdona el terrible mal que hiciste a nuestra familia. Ella te ruega que entregues tu corazón a Cristo para que te salves y entres al reino de Dios. Increíble amor perdonador de parte de una familia destrozada hacia el cruel asesino que a sangre fría le había quitado la vida al esposo y padre de ellos. Después la misma señora Stunenberg vino a visitarlo. Influenciado por el ánimo que recibía de esa viuda piadosa, Harry Orchard decidió cambiar. Él sabía que su confesión sellaría su condena en la corte. Sin embargo, con el perdón de Dios y el de la familia que tan cruelmente había hecho sufrir, halló fuerza para declararse culpable de sus horribles crímenes. La conversión de Harry era genuina y profunda. Estudiaba y oraba durante las largas noches y cuando sus pecados acumulaban como una torre sobre su cabeza, volvía a caer sobre sus rodillas. Los compañeros de la cárcel pensaban que estaban perdiendo su mente, pero no era así. Estaba encontrando a su Dios. Y ante el Dios del cielo, Harry Orchard fue perdonado y quedó libre de toda condenación. Fue bautizado en Jesucristo y se unió a la iglesia adventista del séptimo día, a la cual pertenecía la familia Stunenberg. Mientras pasaban los días y las semanas, el contacto vivo con el Señor Jesucristo comenzó a transformar a Harry Orchard. La expresión de su rostro cambió. Pero ahora se notaban paz y sinceridad en él. Tal fue el cambio que el juez que lo sentenció lo desconoció un año más tarde. Los años pasaron. El alcalde dio permiso a Harry para que estableciera industrias en la cárcel. Un día que trabajaba en el gallinero, al notar que una de las aves cojeaba y se veía enferma, alguien dijo, Mira, Harry, ¿por qué no aplastas ese pollo y lo eliminas del camino? Bueno, afectado por la sugerencia, Harry lo miró, le dijo, ¿Yo quitar la vida de un indefenso pollo? Jamás. Esa fue la respuesta de un hombre, del hombre que antes no vacilaba en matarse de sus manos. Por cierto, que el cambio de Harry Orchard no podía acreditarse a la cultura, al ambiente o a la disciplina propia. No, era un milagro del amor perdonador de Cristo, el poder sanador de la paz con Dios. Harry testificó y dijo, Ahora tengo una libertad del alma que nunca conocí cuando estaba físicamente libre. Paredes de piedra y barras de metal cautivan mi cuerpo, pero mi alma ha estado libre por mucho tiempo. ¡Cuán maravillosa es la misericordia de Dios, amigo y amiga! ¿Quién podrá comprender su profundidad? Quizá nos preguntemos, ¿cómo puede un cruel asesino como Harry Orchard ser perdonado? Eso no es justo. Deberá pagar por sus crímenes. Harry Orchard pasó el resto de su vida en la cárcel, sin embargo, eso no era suficiente ni para empezar a pagar su deuda con Dios. Alguien más pagó por Harry Orchard, y también lo hizo por ti y por mí. Dice la Biblia en 1 de San Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús sufrió en la cruz la muerte del pecador. El justo y santo Salvador fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pecadores pudiésemos ser tratados como Él merece. En la cruz, Cristo llevó nuestra propia corona de espinas para que en el cielo podamos ceñir su corona de gloria eterna. En verdad, ¿sabes? La salvación no es justa. Jesús no merecía lo que sufrió. Harry Orchard no merecía lo que recibió. Tú y yo tampoco merecemos lo que se nos da. El plan de salvación de Dios nos humilla hasta el polvo. O como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No somos diferentes o distintos unos de otros. Todos hemos pecado. Ninguno alcanza el ideal de Dios. Por eso todos merecemos la muerte. Por terrible que nos parezca, debemos admitir que no somos mejores que el peor de los criminales condenados a muerte. Ni siquiera merecemos el aire contaminado que respiramos. Al comparar mi vida, o la tuya, o la de cualquier otro con el carácter de Cristo, todos quedamos cortos. Ninguno de nosotros somos buenos. Gracias a Dios, la historia no termina allí. Escuchemos estas buenas nuevas del apóstol Pablo en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Nos damos cuenta ahora de lo que ha sucedido? Esta es una noticia tan buena que resulta difícil de comprender. Porque cuando yo acepto a Jesús como mi salvador, Dios me considera tan perfecto como Él. Y cuando tú aceptas a Jesús, eres considerado como alguien perfecto también. Todos compartimos la perfección de Cristo. No hay diferencia ahora. Y cuando Dios nos mira, sonríe y dice, estos son mis amados hijos en los cuales tengo contentamiento. No olvidemos, amigo y amiga, que el cielo viene a nosotros, no porque lo merecemos, sino porque hemos confiado nuestras vidas al Señor Jesucristo. Si todavía no has confiado tu vida a Cristo para tu salvación, te ruego que lo hagas ahora mismo, antes que sea demasiado tarde. Por poco fue demasiado tarde para el gobernador Stenberg. No fue sino hasta la mañana, el día en que murió, cuando él confió su vida a Cristo. Déjame relatarte esta maravillosa historia. La mañana del 30 de diciembre de 1905, la señora Stenberg celebraba como de costumbre el culto familiar con sus hijos. Su esposo se unió a ellos, como a menudo solía ser, pero esa mañana el corazón de su esposa estaba especialmente preocupado por él. Frank le suplicó en forma más agradable, los niños y yo les hemos estado orando por ti. ¿No entregarás hoy tu corazón a Cristo? Siempre había sido un buen hombre, honesto y fiel en su trabajo, un padre amoroso, pero en sus 44 años no había profesado el cristianismo. Estaba perdido y ya lo sabía. Y evadiendo la mirada de su esposa, se paseaba por el cuarto, sosteniendo una fuerte lucha en su alma. Y de pronto comenzó a cantar con su voz clara de tenor, Más cerca, oh Dios de ti, había hecho su decisión por Cristo. Ese día, su esposa no sabía que él se había comunicado con sus amigos y compañeros de trabajo para decirles que su vida iba a ser diferente. Que ahora era cristiano. Más cerca, oh Dios de ti, fue el himno que cantó esa mañana. Qué lejos estaba de saber cuán cerca se encontraba de la muerte. La bomba fatal de Harry Orchard lo estaba esperando. Pero Frank Stunenberg entró a la eternidad como un hombre salvado. Gracias a Dios que no fue demasiado tarde. Y tú, amigo y amiga, ¿sabes? Muchos hacen planes para arrepentirse a la hora undécima, pero mueren a las 10 y 30. Sorpresa fatal. Te ruego en el nombre de Cristo que no dejes que eso te ocurra a ti. Entrega tu vida a Jesús. Acompáñame en oración. Querido Padre, nos resulta imposible comprender tu misericordia. La que tuviste con Harry Orchard, la que tienes por mí. Gracias por hacer posible la salvación mediante la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queremos encomendar nuestras vidas a ti y hoy confesamos nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador personal. En su precioso nombre oramos. Amén. Oh, maravillosa gracia que nos alcanza y nos restaura. Ahora, ¿dónde estaríamos hoy si no fuese por la gracia de Dios? Algo para estar profundamente agradecido. Algo para meditar al comienzo y al final de cada día. Y la mayor motivación para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sí, la historia de Harry Orchard es conmovedora. Pero mucho más es la historia de Aquel que lo dio todo en la cruz para que un día lo tengamos todo. Ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida y te ayude en tu caminar diario con Dios. Será hasta el próximo programa de Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Él desea que seas feliz. Y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.